¿Quién quiere portal? Este portal es Portal Canino. Para ti, Brenda. Así llega feliz a este portal. ¿Quién es el flechado, mi querido Adrián? El flechado que viene por Brenda es Carlos Escamilla. Tiene 19 años, es de la Ciudad de México, es influencer. Le gusta hacer videos y hace nueve meses que no tiene una relación. Pero no viene solo, no. Trae un schnauzer llamado Rivas, que tiene dos añitos. Carlos, ¿quieres conocer más de Brenda? Sí. Bueno, pues vamos a ver su momento íntimo. Me llamo Brenda, tengo 18 años, soy modelo y extra. Cuando tenía dos años, mi mamá se separó de mi papá biológico. Y después sí, todo se juntó de nuevo. Esa persona y mi mamá tuvieron una hija, que es mi hermana, la que tiene 12 años. Pero pues él me crió desde que me conoció, desde que llegó a mi vida. Entonces, pues prácticamente es mi papá, mi papá. Rubén, su nombre es Rubén. Tengo un hermano que tiene 22 años, dos medios hermanos y dos hermanitas de más de corazón que de nada. No son mis hermanas de sangre. Mi papá, cuando se separó de mi mamá, tuvo otras dos hijas. Pero pues como no es mi papá, pues no son mis hermanas de sangre. Pero como estoy ahí desde que nacieron y todo eso, pues son mis hermanas. Si yo tuviera a Rubén aquí cerca, le diría que muchísimas gracias por todo lo que hizo por mí y por mi hermano. Por cómo nos cuidó, cómo nos protege y siempre está ahí para nosotros. Que mi mamá se separara de mi papá, de Rubén, es como si te arrancaran una parte del corazón porque se fue mi papá, o sea, el hombre de mi vida se fue. El hombre de tu vida. Y yo sé que este mensaje le está llegando en este momento, Brenda. Y él ha de querer que tú encuentres el amor para que realmente pruebes lo que es el hombre de tu vida. Vamos a conocer más. Mira, Carlos viene con toda la actitud, con su mascota y todo. Así que pregúntale lo que quieras, Brenda. Hola, oye, gracias por venir por mí. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Igual, cool. Oye, ¿qué es lo que buscas en una persona? Lo que busco en una persona es que... Pues que sea, la verdad, fiel y que siquiera una relación bien. Sin cosas así de engañarse y así. Muy bien, Mitchell. Ok, Brenda es súper fan, así, yo creo que jamás he visto a alguien tan fan como ella, de Mau y Ricky. Inclusive, tiene un tatuaje de ellos. ¿Tú qué podrías decir que eres así de fan como para tatuarte algo? Pues la verdad, yo no me tatuaría, pero si hice decisión. Pero tú de qué eres fan, algo que seas fan de, no sé, algo, de lo que sea. Soy fan de Brenda, de ella nada más. ¡Eri! ¡Eri! Brenda, oye, ¿qué pasaría si de repente llevan pues alguna cita, si están hablando por teléfono y te dice, Oye, ¿por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. No, no, no. Primero hay que conocernos y ya después, ya veremos. ¡A Malineli! Hola, oye, a Brenda le gusta hacerse mucho la víctima, aparte es de esas niñas de las que se llevan y no se aguanta. Si un día a ti te llega como a empujar, bueno, más bien, tú la llegas a empujar de broma y ella te reclama, pero así enojándose y pegándote carias. Pues yo creo que le llevo un regalito, ¿no?, para que se encontente. ¿Cómo? Le llevo un regalito para que se encontente. En el público pregunta. Hola, soy Ricardo, mi pregunta es para Brenda. ¿Cuál es el momento más romántico que has tenido en tu vida? ¿Y crees que se pueda superar ese momento? Pues yo creo que todavía no lo he tenido, entonces hay que esperar a ver quién es el afortunado que me dé ese momento. Bueno, pues vamos a ver si es el afortunado. Carlos, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Carlos, cárgalo, ándale. Sí, no seas gacho, que no quiere caminar, hombre. Ahí está. Mi querida Brenda, ya viste a Carlos, ¿qué va a suceder con ustedes? ¿Brenda? Pues... Brenda. Están más preocupados por los perritos estos muchachos. O sea, bueno, sí me gustaron sus respuestas y sí, pero no. ¿No? ¡No! ¡Bateado! Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Brenda, ¿lo ves muy chiquito? ¡No! ¡Ay! Ya se enojaron los cachorros, pues lo batearon. ¡Cabellita! Oye, Brenda, la verdad es que deberían de sacarte el programa. O sea, te quedaste como Lela a mil años de que no sé qué vengo. O sea, reacciona, niña. No, te voy a dar un zap imaginario. Pon tu cabeza. Ok, ya. Cerrad. Lo mismo, ¿eh? De verdad. Ay, ¿me pones atención? Gracias. Este, deberías tomar decisiones más rápido. O sea, más coquito, ¿no? Ponce. Una pregunta. Ya se conocía en algo así porque hiciste cara como de, ay, sorprendida. No, es que, bueno, yo lo conozco porque hace TikTok y lo sigo. ¿Y por qué entonces no le diste una cita? Ah, porque, no sé. Porque nomás le gusta en redes sociales. Ah, sí, la vas ahí. No quiere decir que le tenga que gustar en persona. Puede ser bueno. ¿Y por qué no le pides una cita? Ya, 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 ya. Brenda. Oscarín. Ya, él iba a preguntar algo, pero se va a tardar como tres horas en contestar. Entonces, mejor ya no, Carmen. Ya, sí. Ok. Bueno, vamos, mi querido Carlitos, ni modo. Brenda. Regresa. ¿Qué pasó? ¿Te ayudo en algo? Sí, es que se me antonó. ¿Se te enredó? En el anillo. Ay, ya, ya, se le enredó en el anillo. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok, qué bueno. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.